Soy Alejandro Gil, soy estudiante de la Universidad de Castilla Mancha, estudio grado de Ingeniería y Edificación y represento al equipo Plató Team, que hemos sido seleccionados para entre 20 equipos de todo el mundo para la fase final de construcción en Versalles, el año que viene, en junio de 2014. Estamos ofreciendo a la sociedad una simbiosis entre los edificios preexistentes antiguos de mala eficiencia energética y un nuevo prototipo que presentamos nosotros que se pone encima del edificio preexistente para conseguir abastecerla energéticamente y que los dos se luchan de beneficios. Y a raíz de eso, el edificio preexistente obtendría nuevas fachadas, nuevas superficies más grandes y así todo el mundo estaría de una manera ahorrando energéticamente. Porque las viviendas de arriba serían autosuficientes y toda la energía que les sobrase al conectarla la volcarían sobre la red general del edificio antiguo. Entonces, creemos que es una manera nueva de construir que además supone lo que es una parte del ahorro energético que en sí supone es toda una manera nueva de pensar las diversas cosas de la redensificación de la ciudad que es otro de los objetivos de nuestro proyecto que es evitar en todos los costos de volver a urbanizar lo que ello supone para las administraciones públicas. Tenemos la fase de construcción el año que viene empezaremos a construir dentro de poquito y estamos en épocas de diseño de proyectos al final y un poquito de buscar financiación. Estamos buscando financiación básicamente basándonos y apoyándonos en que lo que estamos ofreciendo es una visita a público el día de mañana en Versalles, cuando estemos allí presentados y se calcula que casi medio millón de personas va a ir allí. Entonces, es un método de publicidad el que asocien una empresa a la manera de la eficiencia energética es decir, bueno, pues asocien una empresa a un logo a una eficiencia energética pues la gente a lo mejor se queda con esa cosa y las empresas, bueno, pues tienen la posibilidad y la oportunidad de poner todo lo que es sus nuevas tecnologías sus diseños nuevos en nuestro prototipo a cambio de una aportación económica. A la administración pública lo primero que se le pediría es una revisión de la ley que han aprobado hace poquito el tema de la energía solar que es lo que nos abastecemos básicamente que, bueno, pues a día de hoy lo que es la normativa nos deja un poquito colgados en cuanto a la implantación en España de nuestro prototipo y bueno, pues al resto de posibles financiaciones pues que creo que es un proyecto nuevo un proyecto con mucha ilusión en el que estamos trabajando 30 personas que no solamente somos, no soy ni yo, ni dos, ni tres y que está siempre vigilado por profesores es decir, que tiene una capacidad de ser real y de estar bien hecho que no tienen todos los proyectos que está tutelado muy bien. Gracias. Gracias.